Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar dos sistemas operativos en un disco duro. Este proceso, si ustedes recordarán, ya lo habíamos hecho en videos anteriores. En esa ocasión instalamos Windows 10 y Windows 7 al mismo tiempo. Si no han visto el video, abajo en la descripción les dejo el link para que chequen cada uno de este proceso más a detalle. Sin embargo, en esta ocasión vamos a instalar Windows y lo vamos a combinar junto con el sistema operativo de Linux. En este caso será la versión de Ubuntu. Como les mencionaba, es un proceso igual o similar. Y en este caso también vamos a utilizar dos memorias USB para bootear cada uno de estos sistemas operativos. Incluso también tengo un video de cómo bootear mediante el software de Rufus. Igual abajo en la descripción les dejo ese video para que vayan a checarlo. Y todo este proceso lo voy a hacer de una forma más rápida porque no voy a abarcar en estos temas, como les menciono. Si gustan ver detalladamente cada uno de estos procedimientos, abajo les dejo los links de los videos. Así que vamos a comenzar. En nuestro buscador vamos a buscar el software de Rufus. Lo abrimos y este es el programa de Rufus. Si ustedes no tienen instalado Rufus, se van a su buscador predeterminado o a su buscador de preferencia, el que ustedes tengan. Y vamos a escribir la palabra Rufus. Aquí lo tenemos. Nos vamos a ir al primer enlace. Y hasta abajo, en la parte de hasta abajo, viene descargar. Vamos a elegir el primer link y damos un clic. De inmediato se va a descargar. Una vez hecha la descarga, lo van a abrir y van a seguir el procedimiento que les indica. Yo no lo voy a instalar debido a que ya lo tengo instalado. Pero debido a que es una aplicación portátil o de poco tamaño, es muy rápida su instalación. Nada más dan clic en aceptar. En siguiente ya saben el procedimiento que se hace cuando ustedes se instalan un programa. Dan siguiente, siguiente. Pero no son muchos pasos. En realidad simplemente les pide permiso para la instalación. Entonces una vez que ya tengan instalado el programa de Rufus, lo abrimos. Y aquí tenemos las propiedades de nuestra unidad. También del mismo modo ya tienen que tener instalada, o mejor dicho conectada, su memoria USB en su equipo de cómputo. De preferencia, una memoria que ustedes vayan a botear debe de tener mínimo la capacidad de 4 GB. En este caso tiene 8 GB. Voy a dar clic derecho y voy a elegir en formatear. Verifiquen antes que nada que esta sea la unidad de su memoria USB. Y también tengan siempre presente la letra a la que está conectada. En este caso es la letra G, la unidad G. Verificamos la capacidad y en sistema de archivos escogemos el formato NTFS. Damos clic en iniciar. Igual si ustedes quieren cambiar el nombre lo pueden hacer. Ese lo vamos a cambiar más adelante. Damos clic en iniciar. Nos lanza una advertencia de que si queremos formatear. Damos clic en aceptar. Damos clic en sí y esperamos a que se formatee. Nos indica que el formato ha sido completado. Damos clic en aceptar y regresamos a nuestro programa de Rufus. Si ustedes se dan cuenta, el dispositivo se llama VirusTroy. Así le puse a mi memoria USB. Es la misma que está aquí. Y está en la unidad G. Como ustedes pueden observar, coincide la unidad. Elección de arranque. Vamos a seleccionar un dispositivo ISO. Y ustedes van a buscar la ubicación donde se encuentre su archivo ISO. Una vez que yo ya lo tenga ubicado, lo selecciono, doy doble clic y se agrega de inmediato Windows 10 español de 32 bits. Opciones de imagen la dejamos en instalación de Windows, esquema de partición, MBR. Lo dejamos en BIOS. Y aquí podemos cambiar el nombre de la unidad. En este caso vamos a ponerle el nombre del canal. Y vamos a ponerle Windows 10. Entonces, verificamos que el sistema de archivos esté en NTFS. Y estas dos casillas deben de estar activadas. Con una palomita. Así lo dejamos. Y empezamos con el boteo de nuestra memoria USB. Nos lanza una advertencia que todos los archivos se perderán. Damos clic en aceptar. Y comienza la instalación. Y finalmente ha terminado el proceso. Y nos vamos a nuestra memoria USB. Ya tiene la leyenda de Tutronics y tiene la leyenda de Windows 10. Entramos a ella. Y aquí podemos encontrar todos los archivos de instalación. Ahora vamos a expulsar la unidad. La expulsamos. Y ahora vamos a colocar la segunda unidad. Que es donde vamos a instalar nuestro sistema operativo de Ubuntu. Instalamos una segunda memoria. Esta pesa 30 GB. Hacemos el mismo proceso. Clic derecho. Formatear. El sistema de archivos tiene que estar en NTFS. Iniciar. Aceptar. Y aceptamos nuevamente. Abrimos nuevamente nuestro programa de Rufus. Y verificamos que la memoria esté en la unidad G. Que sea de 32 GB. Seleccionamos nuestro archivo. Lo buscamos. Y aquí está el dispositivo o el archivo ISO de Ubuntu. Doy doble clic. Y ya se agregó a la elección de arranque. Esquema de partición. MBR. Sistema de destino BIOS. Ponemos el nombre de nuestro canal. Y el sistema operativo. Sistema de archivos NTFS. Verificamos que estas dos casillas estén activas. Y simplemente damos clic en empezar. Damos clic en OK. Y aceptar nuevamente. De nuevo comienza la instalación. En estos momentos igual ya ha terminado el proceso. Cerramos la ventana. Y como ustedes pueden observar. Dice Tutronics Ubuntu. Ya está booteado el sistema operativo de Ubuntu. Accedemos para verificar los archivos. Y ahí están los archivos de instalación. Ahora vamos a proceder a quitar nuestro dispositivo. Para finalmente instalarlo en nuestro equipo de cómputo. Aquí ya tengo ingresada mi memoria USB. Ya con el sistema de Windows 10 ya booteado. Ahora voy a proceder a encender el equipo de cómputo. Y voy a ubicar la tecla F2. La voy a presionar varias veces. Hasta que me mande al menú del BIOS. Ahí tenemos el menú. Y vamos a irnos a la opción de Boot. El primer orden de arranque tiene que estar la memoria USB. En el segundo el disco duro. Y en el tercero la unidad de CD. O cualquier otro dispositivo que tengan instalado. En primer orden de arranque debe de estar la memoria USB. Porque es el dispositivo de instalación. Con el cual vamos a instalar nuestro sistema de Windows. En videos anteriores ya he explicado este proceso. De todos modos abajo en la descripción de este video. Les dejo el link de cada uno de los videos. Para que los revisen. Y más o menos tengan una idea de la configuración en el BIOS. Nos salimos. Damos clic en Exit. Nos pide guardar la configuración. Damos clic en OK. Y esperamos a que cargue el sistema operativo. Comienza a cargarse. Ya apareció el logo de Windows 10. Nos indica el idioma en que lo queremos instalar. Le ponemos en español. El formato de hora y moneda. En este caso voy a seleccionar el de mi país. Ustedes pueden seleccionar el suyo. Si es que se encuentra en la lista. Y el teclado que sea en Latinoamérica. Voy a dar clic en Siguiente. Instalar ahora. Nos pide una clave de producto. En este momento no tengo una. La voy a poner aquí en esta opción. No tengo clave de producto. Y nos saltea y se paso. Aquí nos vienen las versiones de Windows. Yo por lo general le dejo en la primera. Ustedes pueden seleccionar la que sea a su gusto. Doy clic en Siguiente. Me aparece también los términos de licencia. Activamos la casilla de aceptar términos. Y damos clic en Siguiente. Nos aparece el tipo de instalación. Vamos a seleccionar Personalizada. Y aquí viene una partición de nuestro disco duro. En este caso yo voy a eliminar todo. Este también lo elimino. Y voy a dar clic en donde dice Nuevo. En este caso como mi disco duro es de 80 GB. Casi 80. En este caso es de 75 GB. Entonces voy a fraccionar esta unidad en dos. Y aquí donde dice 76. Son los megas. Son 76,000 megas. Pero en realidad en gigas vendrían siendo 76. Entonces lo voy a fraccionar a la mitad. Y lo voy a dejar en 34,000 megas. Que en este caso se convertirían en 34 gigas. Una vez ajustado el tamaño. Damos clic en Aplicar. Y nos lanza un mensaje. Damos clic en Aceptar. Y si se dan cuenta ya dividió el disco en dos. Estas dos unidades. Este es el espacio final de nuestro disco duro. Y este es el espacio reservado para el sistema operativo. En este caso es el espacio de nuestro sistema operativo de Windows 10. Dejando un espacio libre de 41 gigas. Que es el que vamos a utilizar más adelante para instalar Ubuntu. Entonces nos posicionamos en Partición 2. Y damos clic en Siguiente. En este momento comienza la instalación. Y hay que esperar a que llegue al 100%. En unos instantes más terminará el proceso. Recordemos que en estos procesos el equipo se reinicia varias veces. Y hay que ser un poco pacientes. Ha terminado. Y a continuación se va a reiniciar. Ya se está reiniciando. Por lo menos el equipo se reinicia un par de veces. Entonces voy a saltar este proceso. Y voy a correr el video. Ya cuando estemos en la configuración inicial. De nuestro sistema operativo de Windows 10. Algo que se me había olvidado comentarles. Es que la memoria USB se tiene que retirar. Para que nuestra computadora prosiga con la instalación. Si la dejamos puesta. Entonces la computadora va a llevarnos otra vez al menú de instalación. Y nuevamente tendríamos que hacer el mismo proceso. Entonces hay que retirarla. Para que prosiga con los reinicios. Y nos lleve ya a la configuración final. Antes de utilizar nuestro sistema operativo. A continuación nos aparece una lista con los diferentes países. Vamos a elegir nuestro país en el que nos encontremos. En mi caso yo estoy en México. Lo selecciono. Y doy clic en sí. Nos indica el idioma. Yo lo voy a poner español. Damos clic en el icono de sí. O en el botón de sí. Omitimos esta opción. Nos indica que hay que conectarse a una red. Voy a ponerle que no tengo internet. También algunas configuraciones de seguridad, privacidad, antivirus. Vamos a darle clic en continuar con la configuración limitada. En estos momentos se reinició. Como lo comentaba. Hay que esperar. Aquí nos indica que ingresemos el nombre de algún usuario. Ingrese el nombre de nuestro canal. Damos clic en siguiente. Lo vamos a dejar así sin contraseña. Siguiente. Nos vienen otras opciones. En este caso vamos a darle clic en no. Rechazar. Elegir configuración de privacidad. Damos clic en aceptar. Nos indica que está haciendo los últimos detalles para la instalación. Y en un momento nos va a llevar al escritorio final. Nos aparecen unos mensajes de bienvenida. Y finalmente aquí tenemos el entorno de trabajo de Windows 10. Ya podemos utilizarlo a nuestro antojo. A nuestra comunidad. Y ahora procederemos con la instalación de Ubuntu. A continuación vamos a tomar la memoria donde tenemos instalado el Ubuntu. La conectamos. Encendemos nuevamente nuestro equipo. Presionamos la tecla F2. E ingresamos al BIOS. Vamos a el menú de boot. Y observamos que la primera unidad es un dispositivo USB. Lo dejamos así. Nos vamos al menú de salida o a exit. Damos clic en ok. Y esperamos a que inicie nuestro sistema operativo. O mejor dicho la instalación de nuestro sistema operativo de Linux. Nos aparece una pantalla de color guinda. Y nos aparece el símbolo de Ubuntu. Nos aparece el menú de instalación. Vamos a seleccionar el idioma de español. Y vamos a seleccionar la opción de instalar Ubuntu. Seleccionamos el tipo de teclado. Vamos a dejarlo en español latinoamericano. Y aquí lo dejamos igual. Español latinoamericano. Continuar. Seleccionamos el tipo de aplicación en instalación normal. Lo dejamos así. Damos clic en continuar. Y aquí nos vienen varias opciones. Instalar Ubuntu junto con Windows 10. Que es el sistema operativo que acabamos de instalar hace unos momentos. Y también nos dice que borrar disco e instalar Ubuntu. Es decir, va a eliminar esa partición. Y nada más va a dejar el espacio. O mejor dicho, todo el almacenamiento de nuestro disco. Lo va a dejar exclusivamente para Ubuntu. Entonces este tipo de opciones que tiene Ubuntu es un poco más amigable. Ya que nos da esa opción en automático. No es como Windows que tenemos que configurarle el tamaño. Sino que aquí Ubuntu ya nos indica que se va a instalar junto con Windows 10. Seleccionamos esta opción de instalar junto a Windows 10. Y damos clic en instalar ahora. Desea escribir los cambios en los discos. Le ponemos en continuar. Aquí nos indica la región donde nos encontremos. Seleccionen ustedes la región o el país donde ustedes se localicen. Si están en Colombia seleccionan esta parte. En Argentina, en Perú, algún país de Centroamérica, Estados Unidos. En este caso voy a seleccionar México. Doy clic en continuar. Nos indica el nombre del equipo de cómputo. Vamos a ponerle el nombre de nuestro canal. Y aquí nos pide que ingresemos una contraseña. No es como Windows que si queremos la ingresamos o no. En este caso la tenemos que ingresar. Vamos a ingresar alguna contraseña. La que ustedes deseen. Una vez hechos todos estos registros. Damos clic en continuar. Y a continuación comienza la instalación. Recordemos que igualmente que Windows. También Ubuntu necesita sus reinicios. Así que hay que esperar a que termine la instalación. Y de igual forma una vez que el equipo comience a reiniciarse. Hay que retirar la memoria USB. Para que la computadora solamente reconozca ya la instalación final de nuestro sistema operativo. Y a continuación nos lanza un mensaje que la instalación ha terminado y debemos de reiniciar. Vamos a reiniciarla. Esperamos a que reinicie, se apague. Y una vez que se apague es cuando vamos a retirar la memoria. Una vez retirada la memoria se está reiniciando. Una vez hecho este procedimiento ya nos aparece nuestro icono de usuario. En este caso es TUTRONIX. Damos un clic e ingresamos una contraseña. Que es la contraseña que configuramos en un principio. Damos ENTER. Y a continuación nos está abriendo el escritorio de nuestro sistema operativo de Linux. En este caso la versión de Ubuntu. Nos aparecen las novedades de Ubuntu. Cada una de las partes que hay en el escritorio. Aquí es cosa de que ustedes comiencen a probar cada uno de los sistemas operativos. Y se vayan adaptando a su interfaz. Ahora vamos a reiniciar el equipo. Damos clic en esta pestaña. Y damos clic en el icono de apagado. Damos clic en reiniciar. Y comienza a reiniciarse. A continuación nos aparece una ventana con algunas opciones. En este caso aparece Ubuntu. Tenemos otras opciones dentro del entorno de Ubuntu. Que son opciones avanzadas. Memory test. Y hasta el final viene la opción de Windows 10. Entonces ya tenemos las dos versiones de nuestros sistemas operativos instalados en este disco duro. Ubuntu y Windows 10. Vamos a ingresar a Windows 10. Esperamos a que reinicie. Esperamos a que abra el escritorio. Y ya nos está permitiendo el acceso. Ya con nuestro usuario de Windows. Y por último ya estamos en el escritorio de nuestro sistema operativo de Windows 10. Como ustedes pudieron ya darse cuenta. Ya tenemos los dos sistemas operativos instalados en el mismo disco duro. Y es así el procedimiento como se hace para la instalación de dos sistemas operativos diferentes. Bien amigos espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Si les gustó el video dejen su like. Recomienden mi video. Recomienden mi canal. Si no se han suscrito suscríbanse. Para que nuestra comunidad crezca más. Y bien hasta aquí el video del día de hoy. Y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo video. No se han suscrito suscríbanse. No se han suscrito suscríbanse. No se han suscrito suscríbanse.